dice Enrique L. Garay Checo, ¿cuántos rounds crees que le aguante Benavides y Morrel a Beterbiev? yo lo que vi el sábado y lo voy a decir con todo respeto porque me llevo muy bien con don José Benavides que de repente nos guasiapeamos ahí y siento que está surgiendo ahí algo, pues no, no una amistad es una palabra muy fuerte, pero ahí de repente nos saludamos es otro nivel Beterbiev es otro nivel, necesitamos una prueba, si necesita una prueba grande Benavides que pase por Morrel pero que pase convincentemente, que pase fuerte, que pase bien que no deje dudas que no deje dudas David Benavides y lo quiero decir bien, que David Benavides no deje dudas de que es un 175 elite de la elite del boxeo, porque a lo que yo estoy ahorita, ahorita en estos momentos, en las 175 Vivol y Beterbiev están flotando aquí y aquí está David Benavides y Morrel y Morrel mucho menos, no porque sea mal boxeador, Morrel no ha peleado con absolutamente nadie, con todo respeto lo digo, y por eso tengo que yo dar un favorito de esa noche si se llegan a enfrentar que se dice que si en enero 60 40 para David Benavides pero creo que hablarle a ellos dos a Benavides y a Morrel de Beterbiev o de Vivol son palabras mayores y al final me puedo equivocar y solo hay una manera de averiguarlo en este deporte que no tiene lógica Joaquín pero lo que vimos el sábado lo que vimos el sábado como dice Héctor Suárez nos encanta la carne nos encanta los frijoles pero lo que vimos el sábado fue caviar Joaquín claro claro ahora hay un riesgo perdón hay un riesgo probable porque por ahí anda la versión de que Beterbiev quiere aceptar el récord de Opetaya que Opetaya lo lo retó ok en las 200 en el crucero 200 libras que pudiera irse yo sé que no tiene problema al menos conocido de que no dé las 175 libras Beterbiev y menos Vivol pero Yello Opetaya retó a Beterbiev y dijo Beterbiev pues que si se daba la pelea que por qué no pero no es nada hecho nada más es un reto que se escuchó a raíz del triunfo de Beterbiev en un reto pues pues como los que muchos dicen en arriba del ring ahora quiero Opetaya dijo ahora quiero enfrentarme a a Beterbiev después de que terminó la pelea con Vivol pudiera hacerse si hay por qué porque Yello Opetaya es el consentido del Turquía la chic exacto y tiene un sentido esto como un plan B tiene un sentido como plan B es muy buen peleador y no sería una mala pelea al contrario no claro que no porque subiría subiría tranquilo sin sufrir en el peso Beterbiev y es un animal muy muy fuerte y es un animal que no